Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. Una pregunta que suelo recibir habitualmente es si es mejor invertir ahora o esperar una eventual crisis en bolsa para así poder comprar a un mejor precio. Pues bien, en este vídeo te voy a explicar cuál es la mejor opción y cómo proceder ahora que mucha gente está hablando de una posible crisis en bolsa. Ya hemos comentado en anteriores vídeos que es muy difícil predecir cuándo va a haber una caída en bolsa. Actualmente no paran de advertirnos de que el mercado está en máximos, que vivimos en una burbuja inflada por los bancos centrales y que el mercado se aproxima a una caída en bolsa. Por otro lado, si miramos a los tipos de interés vemos que siguen en mínimos históricos. Además, la economía global se espera que siga creciendo a un buen ritmo durante este año y los próximos tres años. Y además, si observamos los flujos de capital que ha habido hacia la renta variable para ver el comportamiento de los inversores, podemos ver en el siguiente gráfico que los inversores han retirado más dinero del que han aportado, lo cual es un signo alcista para las bolsas. Lo más importante que debes de recordar es que al final las caídas de mercado van a suceder habitualmente. De media, y la estadística nos dice que suele ocurrir una corrección del 10% cada 12 meses, que suele haber correcciones del 20% cada 5 años y que cada 20 años va a haber caídas del 30% o superior. Al final, si tenemos todo esto en mente, cuando venga la volatilidad no nos vamos a sorprender y podemos invertir de forma correcta. Viendo estas estadísticas es fácil deducir que las caídas en bolsa son algo habitual. Por eso una persona se podría sentir tentada a pensar de que si voy a invertir ahora quizás es mejor esperar que haya una caída en bolsa para en ese momento poder invertir a un mejor precio. Y esto puede que en parte sea cierto. De hecho, una persona que hubiese invertido en el verano de 2018 junto antes de una caída del 20% probablemente, a pesar de que ha habido una recuperación muy importante en los mercados en 2019, todavía esté sin ganar dinero y lleve invertido en el mercado más de un año y medio. Este pensamiento de esperar una crisis en bolsa para empezar a invertir sobre el papel parece muy interesante, pero te voy a explicar la realidad y los dos principales problemas que existen en la ejecución de esta estrategia. El primer problema es lo que se llama el coste de oportunidad. Piensa qué sucedería si el mercado continúa con una subida prolongada y aunque eventualmente llegase a haber una crisis en bolsa, acabaríamos comprando en un nivel seguramente superior al que hubiéramos tenido inicialmente si hubiéramos decidido invertir en ese momento. Para ilustrar esto conviene recordar una anécdota que cuenta Warren Buffett. En 1957, tras unos años muy exitosos invirtiendo con su cartera personal, quería lanzarse al mundo de la gestión de inversores para clientes. Entonces decidió comentarle esta idea a su padre que era broker de bolsa y a su mentor que era Benjamin Graham, una de las personas más influyentes de la bolsa del siglo XX. Estas dos personas que tanto habían influido en la vida de Warren Buffett, le aconsejaron encarecidamente que esperara una crisis en bolsa, como estábamos planteando antes, para tener así un mejor punto de entrada, dado que en esa época el Dow Jones había tenido una subida bastante vertical en los 7 años previos, había pasado de 150 puntos a 500 puntos. Warren Buffett cuenta que si hubiera hecho caso a su padre y a su mentor, todavía estaría esperando a invertir ese capital y seguramente no sería una de las personas más ricas del mundo. Esta historia de Warren Buffett nos recuerda un poco al mercado actual. En el año 2012 el S&P 500 cotizaba a 1.300 puntos, ahora 7 años después cotiza a más de 3.000 puntos y mucha gente no para de vaticinar la siguiente crisis en bolsa. Una persona que hubiera esperado invertir a una caída en bolsa en el año 2012 todavía seguiría esperando con su dinero y aunque en el mercado actual sucediera una de esas caídas raras que cada 30 años el índice corrige un 50%, el índice caería hasta 1.500 puntos, un nivel todavía bastante superior a los 1.200 puntos que estaba en 2012. Esto nos ilustra lo que llamaríamos el coste de oportunidad o el esperar a una caída en bolsa que quizás nunca se produzca o no en el tiempo que estimábamos. Recuerda darle like si te está gustando este vídeo, suscribirte al canal para que así esta comunidad que estamos formando entre todos tenga la mayor difusión posible y cada vez más personas puedan invertir su propio dinero. El segundo problema de este planteamiento es la psicología de la inversión. Cuando el agua está tranquila todos somos valientes de salir a nadar pero cuando sube la marea solo los más atrevidos van a ser capaces y al final seamos honestos, el ser humano es miedoso por naturaleza. Permíteme que te comente una anécdota curiosa de True Value. En los cuatro primeros años del fondo de inversión este se revalorizó alrededor de un 80% y muchos inversores nos comentaban que querían invertir en el fondo pero que veían que había subido mucho a corto plazo y que iban a esperar mejor a una corrección para así poder entrar a un mejor precio. De hecho esa caída en bolsa no tardó en producirse. En el cuarto trimestre de 2018 hubo un pequeño pánico en bolsa y el fondo cayó un 20%. En ese momento cotizaba 13 euros por acción. Pensemos que ahora está en más de 17 euros por acción lo cual era un buen punto de entrada y para muchos de estos inversores que estaban esperando invertir hubiera sido un buen punto de compra. Pero la realidad es que en ese momento las salidas de capital eclipsaban a las entradas por un ratio de 20 contra 1 para que nos hagamos una idea. El número neto de partícipes en el fondo disminuyó y esto al final es porque se debe a la psicología del ser humano. Cuando todo está tranquilo todos tenemos un plan sobre el papel y todos nos sentimos muy valientes pero al final como suele decir Mike Tyson todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la cara. Eso mismo sucede en los mercados. Podemos esperar o pensar que vamos a invertir cuando ha habido una caída en bolsa. Al final lo que suele ocurrir en la realidad y que lo he visto en muchos casos es que incluso aunque el inversor acierte en su planteamiento y suceda una caída en bolsa del 10% psicológicamente quiere ver una caída adicional del 10% para todavía comprar con más descuento. Lo que sucede en la realidad es que cuando ha habido caídas tan verticales el rebote suele ser igual de fuerte. Y en muy pocas sesiones el mercado sube rápidamente y el inversor se queda sentado sobre su capital esperando a la siguiente oportunidad. El mercado continuará subiendo se producirá la siguiente corrección y probablemente se produzca el mismo patrón y así iríamos repitiendo hasta el infinito. Ahora que conocemos los dos principales problemas te estarás preguntando cómo podemos proceder a partir de ahora. Pues bien, permíteme decirte que te voy a dar tres consejos para suavizar o eliminar completamente este problema. El primer consejo y el más importante es centrarte en el largo plazo. Existen múltiples estudios de que si hubiéramos comprado el SP500 en su momento más atractivo estaríamos ganando en la actualidad alrededor de un 11% de media al año mientras que si hubiéramos comprado hace 100 años en uno de los momentos más desfavorables estaríamos aún así ganando un 9% al año. Con lo cual a largo plazo no existe tanta diferencia. Adicionalmente te recomendaría que invirtieses en países o en bolsas de mercados desarrollados tipo Estados Unidos, Canadá, Europa y ciertos países de Asia con economías estables y en crecimiento. También vigila la valoración. Si ves que la valoración es muy alta como por ejemplo cuando el Nikkei 225 en los años 90 alcanzó un PER de más de 90 veces sí que te aconsejaría altamente no invertir. Los mercados suelen moverse en unas valoraciones entre PER 10 y PER 25. En la actualidad el SP500 en Estados Unidos cotiza un PER de 18 veces y en Europa las valoraciones son todavía más atractivas dado que están a un PER de 14 veces por debajo de su media histórica. Si vamos a invertir a largo plazo realmente es un buen punto de entrada. Adicionalmente también ten en cuenta de evitar invertir en economías inestables como de países emergentes que puede salir muy bien o muy mal pero al final si nuestro objetivo es a largo plazo la apuesta segura de los mercados desarrollados es mucho más estable. Evita invertir en activos recalentados tipo el Bitcoin o las típicas acciones de moda que si entramos en un mal momento pueden tener una minusvalía muy importante y podemos tardar muchísimos años en recuperar simplemente nuestra inversión inicial. La segunda técnica es aplicar lo que se llama el DCA o Dollar Cost Average. DCA es una estrategia que tiene como objetivo reducir la volatilidad en grandes compras de activos financieros como las acciones. Esta técnica es muy fácil de llevar a la práctica. Lo que propone simplemente es que si por ejemplo vamos a invertir una suma importante de dinero como 100.000 dólares lo dividamos en varios periodos. En este caso pongamos el ejemplo de 10 periodos que serían 10 meses. En cada uno de esos meses iríamos invirtiendo 10.000 dólares. De esta forma suavizaríamos la volatilidad de mercado ya que compraríamos a veces a un precio más alto quizás a otro más bajo pero al final nos creamos un precio medio con el que seguramente vamos a estar contentos. Hay que remarcar que esta técnica funciona muy bien en mercados que están laterales o que incluso están a la baja. Funciona un poco peor en mercados alcistas pero al menos en el escenario de un mercado alcista evitaríamos el problema número uno el de quedarnos sentados sobre nuestro capital sin hacer nada porque no llegaríamos a encontrar ese punto de entrada. El tercer consejo que te puedo dar es que seas valiente. Yo suelo recomendar a los inversores tener entre un 10 y un 20% de liquidez en su cartera en condiciones normales de mercado y después tener prefijados varios niveles de compra los que usaríamos esa liquidez para tomar ventaja de las caídas en bolsa. Yo personalmente por ejemplo si el mercado cae un 10% empezaría a usar el primer 10% de liquidez. Si el mercado cae un 20% pasaría a estar invertido al 100% o a usar toda mi liquidez. Si el mercado cae un 30% más incluso podría empezar a pensar en apalancar la cartera. Es una decisión de inversión más arriesgada pero incluso grandes inversores como Warren Buffett en sus primeros años usaba esta técnica y la recomendaba. Él recomendaba no apalancarse o no pedir deuda para invertir en un porcentaje superior al 25% de nuestra cartera. Si por ejemplo en ese momento nuestra cartera valiese 100.000 dólares serían pedir prestados 25.000 como máximo para estar dentro de unos niveles de seguridad razonables y no sufrir lo que sea un margin call o que el valor de nuestra cuenta cayera por debajo del monto que debemos. En ese momento podríamos tomar ventaja de esa caída de mercado y cuando la bolsa se recupera devolveríamos ese dinero haríamos efectiva nuestra ganancia incluso si el mercado continúa subiendo iríamos acumulando ya en ese punto liquidez para volver a tener pólvora seca si en el futuro vuelve a haber caídas de mercado. Creo que con este vídeo te ha quedado claro mi recomendación. Totalmente. Empieza a invertir ahora si tienes miedo a una posible caída de mercado usa el DCA para espaciar tus compras vigila dónde vas a invertir y sobre todo sé valiente mentalízate de que las caídas de mercado es algo habitual de la bolsa y van a suceder por eso no te tienen que sorprender cuando pase. De esta forma tus rendimientos serán óptimos a largo plazo y tendrás una buena experiencia de inversión en bolsa. Muchos de vosotros me habéis preguntado acerca de los nuevos cursos del arte de invertir. Pronto tendremos noticias. Mientras tanto os recomiendo que os inscribáis en el newsletter que hemos creado en el primer enlace de la descripción donde además de manteneros al día acerca de nuevas acciones formativas del arte de invertir tendréis acceso exclusivo a vídeos, artículos, análisis de acciones y información de interés. Recuerda darle like si te ha gustado este vídeo y compartirlo con otra persona que le pueda ser de utilidad y de igual forma te puedes suscribir al canal para seguir aprendiendo de bolsa y de inversiones. Sin más, un saludo y buena inversión.